Gracias. Ya me anticiparon que nos van a mayoritear en estas comisiones unidas. Aún así, mi voto será en contra. Es inaceptable que el oficialismo utilice como cortina de humo uno de los problemas más graves que enfrenta el país, la inseguridad. Todo con el fin de apoderarse del Poder Judicial bajo un falso discurso de que resolverán más fácilmente los delitos que padecen las y los mexicanos. La realidad es que esta reforma no toca los problemas centrales, policías, ministerios públicos y fiscalías. Con esta reforma lo que veremos será un debilitamiento del Poder Judicial, jueces influidos por el crimen organizado y una justicia a modo que beneficiará a los mismos grupos que afectan a la ciudadanía. ¿Hay cosas que mejorar en el Poder Judicial? Por supuesto, pero no podemos permitir que con mentiras se concentre todo el poder en una sola persona. Esta reforma representa un debilitamiento de la autonomía, de la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. México hoy está alzando la voz porque no quiere que se politice la impartición de justicia, ni que caiga en manos del crimen organizado. Y ante ello, Acción Nacional seguirá denunciando que esto es un asalto al Poder Judicial, que no solucionará la inseguridad que afecta a las familias y que no traerá paz a los hogares mexicanos. Esta reforma no facilitará que quienes han sido víctimas de robo, violencia sexual o familiar obtengan justicia. Tampoco garantizará mejores policías, ministerios públicos eficientes o jueces que resuelvan los delitos que sufren las familias. Lejos de ser una solución, esta reforma parece más una venganza, porque el Poder Judicial ha hecho su trabajo cuando otros poderes han fallado. El Poder Judicial ha protegido derechos fundamentales, permitió que los niños accedieran a su tratamiento contra el cáncer cuando el sistema de salud falló, apoyó a las madres y a los niños que perdieron las estancias infantiles y ha defendido la transparencia y los derechos de las personas frente a las mentiras de este gobierno. El gobierno federal quiere someter al Poder Judicial bajo un falso discurso de democratización. Es válido hacer cambios para mejorar, pero no mintiendo a la ciudadanía, porque eso es una bajeza, ya que esta reforma no reducirá la inseguridad ni resolverá los delitos con mayor rapidez. Termino recordándoles lo que dijo Belisario Domínguez, esperando que resuene más en ustedes que cualquier cosa que les hayan dicho allá en Palacio Nacional. De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas, nunca un pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella. Es cuanto.